Vamos a aplaudir, vamos a aplaudir, vamos a cantar, vamos a cantar, un saludo amable, voy a brindar. Levanto una mano, levanto la otra, nos saludamos y decimos hola, verdad, hola mis niños, sean ustedes bienvenidos a su clase con su mis Débora. Me da mucha alegría nuevamente estar el día de hoy con ustedes para aprender algo nuevo que papito Dios nos va a bendecir. Así que espero y estén atentos ahí sentaditos en sus mesas, con sus fichas que vamos a trabajar el día de hoy. Hoy vamos a trabajar con nuestra memoria, sí. A ver, vamos a ver cuán hábiles son ustedes para recordar. Es muy importante poder hacer trabajar nuestra memoria para que cuando la mamita nos mande a hacer alguna actividad no nos olvidemos las indicaciones que nos dan. Y nuestra mentecita, nuestro cerebrito tiene que trabajar, ¿ya? Entonces yo te voy a dejar un video, un juego de memoria para que tú descubras qué es la imagen, dónde está la imagen, dónde tienes que buscar, en qué número. Ahorita yo te voy a dejar este video y luego vamos a pasar a desarrollar nuestras actividades. ¿Empecemos? Claro que sí, vamos a empezar con el video, con el juego de memorias. ¡Atentos! Bien niños, entonces estamos aquí en nuestro juego de memoria visual. Tienes que mirar bien para que puedas recordar en qué posición y en qué número está cada imagen. Como por ejemplo, tenemos un conejo, una manzana, un zapato y una tijera, ¿verdad? Ahora vamos a ver en qué número. En el 1 está el conejo, en el 2 el zapato, en el 3 la manzana y en el 4 la tijera. ¿Dónde está el conejo? ¿Saben dónde está el conejo, recordaron? A ver, vamos a ver si lo han recordado. En el número 1 estaba el conejo. Ahora vamos a buscar dónde estaba la manzana. ¡Qué fácil! A ver, ¿dónde está la manzana? ¿En qué número estaba tapado? En el número... Número 3, claro que sí, ahí estaba la manzana. Los que han recordado, un aplauso y felicitaciones. Ahora vamos a buscar... ¿Dónde está el zapato? Uy, yo ya sé dónde está el zapato. ¿Ya recuerdan ustedes dónde está el zapatito? A ver, ¿en qué número está? Número 2. Muy bien, estaba ahí detrás del número 2. Ahora vamos a buscar la tijera. Eso está súper fácil, es el último. ¿Dónde está? ¿En qué número? Está en el número... 4. Muy bien, mis niños. Ahí hemos encontrado la tijera y hemos reforzado la memoria. Seguimos mirando otro jueguito más para recordar en qué posición están las imágenes. Vamos a ver que en el número 1, el número 2, ayúdame, el número 3 y el número 4. Van a haber cuatro imágenes. El 1, el 2, el 3 y el 4. En el número 1 tenemos la vaca. En el 2 tenemos el gato. En el 3, la gallina. Y en el 4 tenemos el cerdito. ¿Ya recordaron? A ver, el 1, la vaca. El 2, el gato. Ahí está el 1, la vaca. El 2, el gato. El 3, la gallina. Y el 4, el cerdito. No te vayas a olvidar. ¿Ya? Ahora vamos a ver y recordar en qué número se han escondido los animalitos. Encuéntralos. La vaquita. ¿Dónde se ha escondido la vaca? ¿Detrás del número? ¿De qué número? Detrás del número 1. Claro que sí. La vaquita se había escondido detrás del número 1. Muy bien. Ahora vamos a encontrar dónde está el cerdito. ¿De qué número se ha escondido el cerdito? A ver. Vamos a ver quién recordó. ¿Has estado atento? ¿Has estado atento? Vas a recordar. Está detrás del número 4. ¡Genial! Muy bien. Ahora vamos a encontrar la gallina. A ver, ¿dónde se ha escondido la gallina? Ahora busquemos a la gallinita. ¿Detrás de qué número se ha escondido? Tú has estado muy atento. A ver, pensemos, pensemos. ¿Dónde estaba la gallinita? A ver, recuerda, recuerda. La gallinita estaba detrás del número 3. Ahí está apareciendo la gallinita. ¡Perfecto! ¡Perfecto, niños! Muy bien. Ahora el último animalito para terminar con este juego y esta clase. ¿Dónde está el gatito? Eso está súper fácil. Es el último que faltaba salir. El gatito se escondió detrás del número 2. Muy bien. ¡Excelente! ¡Lo hiciste muy bien! Bien, mis niños. Entonces, qué alegría ha sido poder jugar con ustedes un ratito con estos juegos de memoria. Y lo has hecho excelente. Has visto dónde han estado los animalitos, ¿verdad? Has recordado. Así que vamos a seguir recordando a mirar nuestra ficha de aplicación para poner en práctica y seguir reforzando estos juegos de memoria. Nos vemos el día de mañana con otra actividad. Les mando un beso y que Dios los bendiga. Recuerda, trabaja con una sonrisa. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!